bueno en este vídeo vamos a configurar la parte telefónica y vamos a hacerlo a través de un enrutador y pues qué es lo que nos interesa aquí aquí los teléfonos son ip y por lo tanto ellos deben estar conectados deben tener direcciones ip pero quien suministra esas direcciones ip en este caso lo vamos a hacer con este enrutador vamos a tomar esta parte a colocarle las direcciones ip o sea lo que quiere decir es que ahí vamos a crear un servicio un dhcp para que les asigne la dirección a los computadores y pues también configuramos el servicio telefónico que sería lo otro o sea se les asigna direcciones dhcp se les asigna el servicio telefónico y por último se les asigna extensiones a cada teléfono comencemos pues con el enrutador asignando asignando los dhcp bueno aquí vamos a empezar por lo de siempre vamos a habilitar como siempre configuramos el terminal y ahora pues entonces simplemente vamos a empezar a configurar el dhcp o sea ip dhcp el dhcp lo configuramos desde el enrutador ya sabemos que tiene esta opción vamos a colocarle un nombre en este caso lo voy a denominar voice y vamos a decirle con qué red estamos trabajando o sea lo que siempre se le configura al dhcp que son pues el nombre en este caso la red con la que se trabaja el con su respectiva máscara el router por defecto o sea la puerta de enlace en este caso vamos como siempre yo dejo la primera dirección asignada para el enrutador y esa pues es la que debe llevar este enrutador que yo estoy configurando vamos a decirle vamos a utilizar la opción 150 que es casualmente para la parte telefónica y también le vamos a decir que la parte telefónica de esta opción la va a enviar a través del enrutador bueno ya con esto quedó quedó configurado pues el dhcp voy a darle ahora la dirección ip vamos a coger la interfase el dhcp del enrutador del enrutador y le vamos a asignar pues su dirección ip como ya dije pues la primera dirección es para el enrutador le doy la dirección le doy su máscara como el de clase c pues entonces la máscara de 255 255 55 0 ya está configurada la parte vamos a decirle que la prenda que prenda la interfase ahí ya la subió y ya está entonces la parte de dhcp la dirección ip y ahora nos toca configurar la parte telefónica entonces el servicio telefónico entonces vamos a colocarle eso aquí es todo con un teléfono en service pues es para configurar para entrar a configurar vamos a decirle un máximo cuantas extensiones vamos a cuantos teléfonos vamos a tener y por ejemplo en este caso le voy a asignar 5 extensiones los nombres que vamos a tener también son 5 y le voy a decir quién es la fuente de quién suministra las direcciones a ip o sea quién va a enviar las direcciones quién es el encargado de enviar las direcciones ip y obviamente pues es el 192.168.1.1 vamos a crear un puerto que es para que él entienda de dónde vienen las direcciones ahora vamos a decir que auto asigne direcciones que auto asigne direcciones y vamos a decirle que asigne desde el 4 hasta el 6 también que asigne desde el 5 desde el 1 hasta el 5 ya está configurado la parte de servicio telefónico ahora lo que vamos a entrar es a colocarle las extensiones a los teléfonos cada teléfono vamos a decirle iphone el iphone denominado 1 voy a colocar ahí subió el número telefónico ahora le voy a decir cuál va a ser su extensión por ejemplo le voy a colocar la 1001 y ya quedó el primer teléfono registrado vamos a coger otro teléfono voy a devolver comandos el teléfono 2 ahí está subiendo el teléfono 2 y le voy a decir que asigne la extensión creo que bueno eso es 1000 1002 por último pues el siguiente teléfono el tercer teléfono ahí acaba de subir y va a tener el número 1003 la extensión 1003 listo eso es toda la parte telefónica aquí en el enrutador ahora que nos falta pues solamente nos falta eh avisarle al switch que pues que va a tener un tipo de comunicación de voz bueno colquemos el switch una cosa importante los teléfonos traen su fuente y pues yo no los he prendido no le he conectado la fuente entonces hay que conectarle la fuente y voy a colocarle la fuente a cada uno a cada teléfono o sea la parte de alimentación para que tenga corriente lo que quiere decir es que los teléfonos no tienen no tienen energía propia o no o la central no les va a suministrar energía en este caso el switch no les va a suministrar energía sino que es a través de de la fuente de alimentación bueno completemos la parte del switch movilitamos el modo administrador y aquí obviamente vamos a entrar a la configuración del terminal si mal configure terminal listo listo y vamos a decirle vamos a decirle que las interfaces o más bien que el rango de interfaces que están entre c entre entre 0 entre 1 y 5 el rango de interfaces que están entre 1 y 5 vamos a asignarle vamos a asignarle switchport que van a tener un puerto en modo access switchport switchport mod en modo en modo active switchport aquí está en modo access access ya saben que es la comunicación normal que tienen los computadores con el con el switche y pues en este caso los teléfonos también ahora vamos a decirle que el puerto del switch va a ser de tipo voz y que lo conecte a la vlan 1 o sea ya la vlan 1 va a tener esa parte de comunicación y eso es todo lo que hay que hacer en el switche grabemos grabemos o sea con write con wr ya construye la configuración eso es todo ahora verifiquemos que los teléfonos empiecen a subir y como puede observar aquí ya el teléfono tiene su configuración aquí está el 1003 aquí está en la parte gráfica se ve el otro teléfono con su extensión vamos a colocar los dos teléfonos este es el 1003 y este es el 1002 vamos a hacer una llamada al 1003 entonces para ello marcamos descolgamos descolgamos y observe que en el otro teléfono está timbrando descuelgo el teléfono y ya dice que está conectado eso es la parte de configuración de telefonía la parte básica después continuaremos con más videos donde veremos otras cosas no 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 no